El coordinador de mapeo de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio explica la importancia de las zonas ADN que serán realidad en el distrito de Barranca Bermeja. Entre ellas está la calle 50, el sector comercial, el distrito malecón y en el corregimiento el llanito. Estamos participando como sector cultural en la estrategia de mapeo cultural y en la estrategia del censo de artistas, gestores y creadores. Porque estos procesos nos van a permitir a nosotros crear la agenda cultural de la ciudad y establecer la inversión que el sector requiere. Paola Muñoz, artista, expresa que a través de este proyecto de zona ADN se esperan recuperar el tejido social en el puerto petrolero. Tenemos talento y vamos a potencializarlo. Ser parte de las ADN nos permitirá fortalecer y recuperar el tejido social y económico en nuestro distrito. Contémosle al mundo de que estamos hechos, que nuestra cultura y arte sean inspiración para la transformación de Barranca Bermeja. Diego Castro, escritor, se ha referido a la reactivación económica y al desarrollo que aportará esta iniciativa a la ciudad. Este será un espacio perfecto para generar empleo creativo, integrar nuestra identidad, patrimonio, vocación y dinámicas culturales, impulsar escenarios de renovación urbana, relacionarnos con el resto del país y el mundo. Este logro fue alcanzado en el 2020 con el Ministerio de Cultura a nivel nacional y que hoy avanza en el mapeo y construcción del proyecto en el distrito de Barranca Bermeja. Gracias.